Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien, un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Hola que tal, nosotros somos Banda Duvalines, y para contrataciones llámenos a los números que aparecen en pantalla, y no se vayan, quédense con algo en vivo de la Banda Duvalines. Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien, un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Hola que tal, si eres rico le sobran, nosotros ya les tengo ganas de la Banda Duvalines. Banda Duvalines 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 Banda Duvalines